Desde los inicios de la vida humana, siempre se han creado sistemas de distracción para que se impida tu experiencia hacia el amor. Porque ese llamado amor, ese positivismo es lo que hace crecer tu conciencia, hace crecer tu energía hacia una superación, ¿ok? Desde siempre han habido sistemas de distracción. Hablemos a esta época, los medios de comunicación tan veloces, donde en todas las líneas de atracción, de interés de la población, se dicen tantas cosas diferentes, donde están provocando una confusión total en todos los sentidos a la humanidad. Eso está provocando sentimientos, emociones tan disparatadas que hay una confusión y un caos tan grande flotando en el planeta. Ok, siempre debemos tener patrones de referencia para un comportamiento y ver la realidad. Veamos esto. Tu nivel de conciencia, tu energía, te permite a ti tener una capacidad en tus sentidos, tu vista, tu olfato, tu sensibilidad, tu tacto. Y entonces tú tendrás una realidad de acuerdo a tu crecimiento. Esa realidad tuya personal, disfrútala, vívela. Y en ese ambiente, en ese tu reino, sé feliz, disfrútalo y irás creciendo poco a poco, ¿ok? Lo que no puedas percibir como real para ti allí, no lo niegues, podrá existir, déjalo en un costado que algún día podrás verificarlo. Es lo que yo llamo saber leer los libros, saber obtener la información. Debes hacerlo en manera fría, no ponerle sentimiento de credibilidad a todo lo que te viene. Por ese motivo, la vida es un caos. Sin darnos cuenta, movemos la vida un día, otro día, en diferente manera, y esto es un caos total. Ok, lo que no puedas percibir como real, déjalo en un costado. Algún día lo verificarás. Pero, si lo que no puedas percibir como real, te está provocando un disturbo de tu realidad y tus sentidos, deséchalo, deséchalo. No sigas investigando, hazlo a un costado de tu vida, que te está perturbando. Y ten súbito la idea de que lo que no viene del amor provoca caos, ¿ok? En esa manera, cuida tu nivel y sigue adelante. Se habla de tantas cosas, tantas cosas, tantas teorías que sólo están perturbando a la humanidad. Y es crítico eso, ¿ok? Una cosa real tenemos, en lo que yo les puedo a ustedes hablar y pedirles de favor que cambien, son dos cosas tangibles, que son verificables. Ok, hay un cambio cíclico que produce uno de los factores, son un cambio climático. Segundo, eso es verificable a cualquier nivel de conciencia en este planeta. Segundo, que tiene que ver con algo un poco más invisible, pero que también es verificable por cualquier persona en este planeta. Los sentimientos del hombre han provocado un gran caos. Hay poca bondad y mucha maldad, ¿ok? La maldad, o sea, el amor por ciertas maneras de ganar dinero, han destruido los sistemas ecológicos del planeta. La irresponsabilidad de unos pocos está destruyendo. Entonces, eso es verificable, eso es tangible a cualquier nivel de conciencia de este planeta. Ok, yo no te hablo de un posible choque de dimensiones, de situaciones astrales, lejanas y muy invisibles, que podrán ser verdad o mentira. Ok, entonces, ¿por qué perder tiempo en cosas que en este plano no serán verificables? Si una persona te trae noticias del género, aléjalas. No te dejes llevar del juego de distracción. Vive tu realidad y allí sé feliz. Aleja lo que no puedas detectar y que te esté perturbando. Hay niveles muy sutiles dentro de ti que ya están siendo perturbados y impedirán tu felicidad dentro de tu mundo. No hay pequeño ni grande, sino de tu mundo. Allí eres feliz y debes ser respetado. Estos medios de comunicación pueden ser tan bellos, porque una época, para hablar de esto, yo tenía que caminar tanto. Ahora aplasto un botoncito y les hablo. Pero también puede ser tan dañino, tan dañino, porque en la voz se pueden transmitir más fácilmente los sentimientos. Entonces, eso les digo a ustedes, cuiden su reino, cuiden la paz de su casa, que ustedes como padres, si se perturban, heredarán ese disturbio a sus hijos, a sus esposas. Entonces, atentos a esto, atentos, lo que puedan percibir, respeten, cuiden lo que no puedan percibir. No se distraigan en eso, no se distraigan en eso. Gracias.